La belleza también hizo parte de las actividades de los 35 años del barrio La Esperanza. Quiero ser reina del barrio La Esperanza, ya que es una oportunidad muy bonita de haber participado en este concurso, en estos juegos, en esas actividades que han organizado Jackie y Margarita. Y pues nos hemos sentido muy bien porque es una manera de unir más al barrio. Antes mi prima había participado, entonces apenas yo llegué, no, es la primera vez que participo, entonces pues se me hizo muy chévere participar, interactuar más con los niños, con la gente, conocer nuevas personas. Pienso que es una manera más de una persona hacerse conocer, demostrar lo que de verdad tiene, el potencial, aunque no es algo de que yo diga, no, me quiero dedicar a esto por siempre, pero es algo que yo siento que sí quiero tener la oportunidad de participar. Yo quiero ser reina de La Esperanza porque ha sido un sueño de chiquita, porque pues, aunque yo he participado en un reinado cuando estaba como en transición y pues me gustó mucho. Y ya que esta es otra oportunidad más grande y es algo para experimentar, esto nos vive todos los días, esto nos vive todos los días, es una oportunidad muy bonita. Me llegó Margarita con Sandra, que también es una organizadora del reinado y me dijeron que si quería participar y yo les dije que sí porque me emociona mucho participar y ayudar en cosas que hacen para el barrio. Me gustaría como colocar un salón comunal para el barrio porque sería algo muy bueno, pues no he visto tantos perritos por la calle, pues por este barrio y me gustaría como si vemos un perrito por ahí, darles comida. Quiero ser reina porque creo que es una oportunidad muy bonita y es una experiencia que muchas quisieran vivir. Fueron a mi casa, Margarita y Jacqueline y me ofrecieron que si quería ser reina, entonces yo como que estaba súper sorprendida, no sabía por qué, pero igual yo dije que era una gran oportunidad y pues quise hacerlo. Creo que es muy bonito porque es como la categoría de belleza de una mujer tanto por dentro como por fuera. Una reina puede hacer escuchar las peticiones de las demás personas y es lo que ayuda para que nosotras podamos hablar por los demás. Gracias por ver el video.